Abina ha participado ahora de un panel sobre el Green New Deal para Iberoamérica, como la Fundación Carolina, la Secretaría Iberoamericana y OMSAN Internacional. Ahí hemos escuchado distintas visiones, pero todos coincidían sobre la transición que tenemos que hacer es posible, pero tenemos que asegurar que no sea solo una transición ecológica, sino que también una transición justa. Es fundamental que la descarbonización de nuestras economías y de la sociedad sea hecha con base en la justicia y la equidad de condiciones entre todas las partes, para asegurar que las personas más vulnerables que van a sentir más fuertemente los impactos del cambio climático sean incluidas en las instituciones. Desde Abina venimos trabajando con la perspectiva de incluir a las distintas poblaciones en la transición, asegurando la justicia por medio de nuestros programas de acceso al agua, el desplazamiento inclusivo, ciudades resilientes, incorporando a las poblaciones más vulnerables, entre otros programas que tenemos. Gracias. 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 Gracias.